de otra cosa muy rica, otro de los placeres de la vida, la comida. Se viene un festival gastronómico de nombre El Ay Pueh. Y vamos a conocer detalles de ellos con nuestros invitados aquí que nos acompañan esta mañana junto a Renato. Tenemos a Freddy Zárate quien es chef, Charito también quien es chef, Frank Aventaño, Iván Pérez, Eduardo Cuellar, todos ellos están preparados para compartir con nosotros sobre este festival, Renato. Así es, bienvenido a todos los chefs, todos los colegas. Ahí está la chef Charito que ya viene siempre, está con nosotros. Los chefs están bienvenidos del programa. Háblanos un poquito sobre el festival gastronómico primero El Ay Pueh. Bueno, muy buenos días, Renato, buen día. Me alegra mucho volver a estar aquí en nuestra casa. Bienvenida. Bienvenida a su casa. Estamos con el festival gastronómico El Ay Pueh, este 2 de septiembre. Va a empezar a las 10 de la mañana. Van a haber platos nacionales, internacionales. Vamos a tener nuestra cocina nacional. Y también, como vemos ahí, vamos a tener nuestros platos internacionales. Ah, ok. También tenemos el torneo de tallado. Ayer estuvimos con dos presentaciones. Dos chefs estuvieron tallando aquí para nosotros. El chef Fred, ahí con micrófono y mano, con sus medallas. Un chef laureado del torneo. Invítenos a la gente que está en casa también para este torneo. ¿De qué se trata? ¿Cuándo va a ser? ¿Quién puede participar? Muy buen día. Mucho gusto estar otra vez presente acá. Comentarles que en el festival gastronómico, bueno, la idea es que las familias puedan ir, compartir, digamos, lo que es la comida nacional e internacional. Habrá variedad de postres, cocteles con la barra caribeña. Un espacio para aproximadamente 100 personas. Bien. Y tendremos lo que es el torneo detallado al vivo como espectáculo. Ahí tiene un poco lo que son las muestras. Vienen participantes de La Paz, Cochabamba y Oruro. Y, bueno, representantes de acá de Santa Cruz. De varias partes del país, ¿no? Sí, exactamente. Y esta actividad, por supuesto, puede ser para poder generar ingresos en la familia también, ¿no? En eventos, en otras cosas también. Sí, exactamente. Se ocupan lo que son para decoración de buffet, para eventos y, bueno, se está dando esta tendencia acá, ¿no? En Bolivia. Fraga Vendaño, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Bolivisión. Invitación, por favor, a todo el público. Buenos días, sí. Muchas gracias por la invitación. Queremos hacer la invitación este 2 de septiembre al Festival Gastronómico. Bien. Yo estaré presente con la comida internacional, como ven, las muestras de comida. Y, ¿platos como qué partes del mundo vamos a poder disfrutar? Mire, vamos a hacer el Gordon Blue, que son partes de Italia, Francia, España y comida mexicana. O sea, a variedad del cliente, ¿no? Porque vamos a hacer combinaciones. Eso es solo una muestra. Vamos a hacer unas combinaciones de platos. Aquí tenemos el jefe Eduardo, que estuvo tallando para nosotros ayer. Ayer, mire, ¿qué es lo que has hecho para ese programa de hoy? Mire el tallado que está acá. Son dos mandalas, ¿verdad? Muy buenos días. Primeramente, agradecerle al programa por la invitación. Y sí, traje un pequeño detalle para que puedan apreciarlo, lo que va a ser el torneo de Full Garvin, al vivo. Hermoso. Soy uno de los competidores, representando a Santa Cruz. Y también lo que va a ver la variedad de gastronomía, ¿no? Tanto nacional como internacionalmente. Muy bien, y nuestro otro invitado, Iván Pérez, también va a ser la invitación. Otro de los chefs invitados. ¿Cómo le va, Iván? Buenos días. Agarre el micrófono, por favor, Iván. Bueno, muy buenos días. ¿Cuál es su especialidad, Iván? Bueno, yo soy chef, ¿no? De todo lo que es este. Pero ahorita estoy con esto de lo que es los tallados. Ah, muy bien. Los tallados voy a... Tengo el privilegio de representar a Santa Cruz. Soy un participante... Bueno, es la primera vez que voy a... Este es algo nuevo para mí. Estoy con todo. Estoy preparándome. Muy bien. Para representar a Santa Cruz y tengo el privilegio de estar en categoría profesional. O sea que aparte de esto también es ser artista, ¿no? Sí. Poder preparar estas cosas bellísimas. Renato. Así es, ¿no? Recordar a la gente que está en casa, el Festival Gastronómico El Aipuem y el torneo de tallado, ¿sí? Que se llevará a cabo el 2 de septiembre. Charito, aproveche las cámaras y invita a la gente que está en casita para que esté alistándose porque en dos semanitas ya se viene el superfestival. Ya yo estoy en la lista. Ya está en la lista, ¿no? Sí. ¿Para tallar? Claro que sí. Voy a ir. Voy a ir. Muy bien, muy bien. Charito, la invitación. Invitamos a todo el público en general, Santa Cruz y a nivel nacional, que se puedan apersonar al Festival Gastronómico El Aipuem, que va a estar superespectacular. Vamos a tener variedad de comida nacional, internacional, vamos a tener cócteles, postres. Va a ser en la radial 10, entre cuarto y quinto anillo. Muy bien. El 2 de septiembre. El 2 de septiembre. Perfecto, ahí está la invitación. Y bueno, poder invitarles a que puedan ingresar a la página Festival Gastronómico El Aipuem en Facebook y bueno, ahí están todas las actualizaciones y la información. Muy bien, ahí están la invitación. Arte en la cocina. Exactamente, gracias a nuestros invitados. Charito, está también Freddy, está Frank, está Iván y Eduardo con toda esta belleza. Acompañándonos esta mañana. Despedimos la entrevista, agradeciéndole por su compañía. ¿Hay un campeón que dice algo? ¿Qué dice? Salude. ¿A quién? A mi papá. Muy bien, ahí está el saludo. Saludo a su papá. De los más chiquititos de la casa también. Seguimos con más en Bolivisión para usted.